Hoy acá en Villa Amalia, viendo una obra realmente muy, muy importante, son varias manzanas que se están cambiando toda la cañería de fibrocemento con todas las cámaras centrales también. Esto en forma directa impacta a más de 500 familias, pero también descomprime todo lo que es el sector sur. Y bueno, y ustedes ven toda la gente de Alito Azán, como siempre, trabajando, son todos vecinos. Y bueno, y esto creo que son los grandes desafíos, todos los días seguir avanzando, acercar los servicios básicos a la gente. Y esto es sumar esfuerzos. Seguimos con la renovación histórica, estamos en el casco céntrico. Ahora, esta semana, hemos adjudicado 12 obras más, la cual incluye ya la parte de Cloacas con la renovación de Villalem. Así que bueno, redoblando los esfuerzos, como nos pide nuestro gobernador Juan Manzura, para seguir aportando soluciones directas a los vecinos. Con el convenio que firmamos de mutuas colaboración con la SAD, una obra más, una obra más, y vamos por muchas obras más en San Miguel de Tucumán. Esta obra que mejora la calidad de vida de los vecinos, esta obra que realmente le da tranquilidad al vecino, salud, higiene, y la SAD y la Secretaría de Saneamiento, trabajan en conjunto. Gracias. Gracias. Gracias.